No te pierdas el noticiero de todos los catarinecos, solo por KTV, tu gente, tu canal, tu canal. Sí, en primer lugar gracias por el espacio. Hacerte mención, verdad, que esta es una hoja de ruta que se está trazando a nivel nacional. Lamentablemente el año pasado se asignaron 400 millones de quetzales como presupuesto para el Ministerio de Salud, esto con el fin de cumplir con algunas deudas pendientes con los trabajadores. Además el traslado de renglones temporales y permanentes, lamentablemente ese dinero se fue a fondo común. Es irresponsabilidad del Ministerio de Salud, verdad, el no ejecutar este presupuesto. Y estamos pidiendo nuevamente que se pueda acreditar dicha cantidad para cumplir con las deudas pendientes que hay todavía para los trabajadores. Este paro que tienen ahorita, esta sanidad permanente que tienen, ¿en qué va a repercutir a los servicios de la población? No se está afectando los servicios porque siempre la atención continúa, pero como te digo, el detalle es de que ya son cuestiones deudas que están pendientes. Además estamos midiendo lo que es la estabilidad laboral en el departamento de Gutiapa. ¿Cuánto tiempo podría durar esto? Pues estamos esperando, como te digo, directrices. Nos dieron hoja de ruta para esta semana y para la otra, pero todo depende de las buenas intenciones que tengan las autoridades. ¿Cómo han visto? ¿Han tenido ya acercamientos con las autoridades? ¿Han tenido algún tipo de reunión o algo que ellos tengan nuevamente también a negociar? Con las autoridades nacionales sí han tenido algunos acercamientos y estamos a la espera de que ellos nos puedan resolver, ¿verdad? Conforme a la deuda de ya desde el año 2013, que no ha sido cancelada, y con las autoridades locales estamos todavía a la espera de que se respete un diálogo en base a la estabilidad laboral de cada uno de los trabajadores. Como vos sabés, siempre hay cambios de autoridades y lamentablemente muchas veces salen perjudicados los trabajadores que están en el área de salud, ¿verdad? Y eso es lo que no estamos permitiendo también de que salgan estos afectados. No te pierdas el noticiero de todos los catarinecos. Solo por KTV, tu gente, tu canal, tu canal.